Música Aquí tenemos a los audaces del ritmo, con su gran éxito, el mariposolo De las cosas de la vida que aún no les pueden pasar, la cosa más divertida en la que les voy a contar Andándome yo paseando junto a la orilla del mar, con una hermosa sirena que acababa de pescar En eso pasaba un tipo, tan fuerte como sanzón, nunca me imaginaba, que fuera mariposón A mi linda sirenita, hacia el tipo impresionó, que ya le dijo un piropo, oiga lo que contestó Adiós, muralla Qué bueno que vinimos, mi amor Sí, es cierto Buenas noches, por aquí, por favor Lo de siempre Echenlo de aquí, no quiero fotos, hombre Mari, 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 bosa Soy más fuerte que tantón Mari, 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 bosa Soy más fuerte que tantón Mar, mari, mari, bosa Soy más fuerte que tantón Qué padre